Buenos días Corillo, hoy es un día muy productivo que ahora vamos a orquestar y como siempre que se ensaya en la sala hoy voy a grabar el ensayo que se estuvo perdiendo por varios días se me olvidó traer la caja que necesitamos para orquista vamos a buscar esta caja, vamos a montarla 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 No, 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 no. o o o o o ¡Gracias! 2, 3, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 20, 18, 20, ¡Aguí, ¿cuál es el fíjate? ¡Ejá, en el fíjate! Me creo fichurioso tocando platillo. La música ¿Dónde está la iglesia? ¡Gracias! 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 No sé cómo es la gente. Bueno, ya salimos. Ahora yo voy a... Ah, sí, bueno, no sé. No, esto no... Anyway, como estaba diciendo, pues sí, ya se acabo esto. Bueno, ensayo de Pabon. Entonces, ahora yo voy a... Bueno, no sé, a practicar. Y hoy tengo ensayo de... Ensayo de... Del grupo este que estamos haciendo. De salsa. Eso sí que no lo voy a probar. Aquí se va a acabar esto. Sayonara, señora. No olvides darle subscribe, like, lo que sea, comenta si tú quieres. Y darle a la campanita para que sepas cuando subo un... Freaking video. Porque si no lo dan... Cuando le hacen click o tap... Se me van a perder lo que voy a hacer. So... Sube por ahí.